¡Bienvenidos a Snatch Game! Un aplauso para Dakota. Tengo un picorcillo que eso pinta... huele a móviles. ¡Ponte las mascarillas! ¡Y guarda! ¡Muchas gracias por invitarme! ¡Soy todos majísimos! ¡Besos he estado niñas! ¡Cállese señora! Un aplauso para la duquesa de Alba. ¡Señora! ¡Buenas tardes! Está muy guapón, ya sé. ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Bravo, Isabel! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! Mi próximo plan para la Comunidad de Madrid es... Que reine la demo. El caos. Es que reine el caos. Fácame bien, fácame bien. Guardiana acérrima durante décadas. Lo para intentar lo que tal es que son unos ladrones. Ciega a cañita. ¡Ja, ja, ja! ¡Como a mí me gusta! ¡Como era de la corona he dicho, pelo en Turquía! ¡Igual! 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 Hay algo que sí que le gusta a Susana Griso y hay algo que le gusta a todos los niños y es un par de pizzas. Y tengo algo para vosotros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Está llena? ¿Sabes lo que hay? ¡A ver, a ver! ¡Nada! ¡Como lo que quiere la oposición para estos niños en Madrid! ¡No se puede ni chupar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué ha escrito usted? Yo he puesto una corona de espino. ¡Ja, ja, ja, ja! Te vengo a decir... Te vengo a decir... ¡Oh, mi salvador! Trescientos seis mil cuatrocientos ochenta y dos euros que Toño me debe. ¡Ja, ja, ja, ja! Como diría mi amiga, me das el dinero. Porque si no me cago en la tumba, está todo muerto. ¡Esta es la mierda de la juena! ¡Furrafas de travesti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí son todas muharras de cochinas! ¡Cállese, señora, que le apesta la boca! ¿Tú quién eres? ¡Que venga usted muerta, señora! ¡Que de Draftra y se sale, pero del cementerio no! ¡Que no se haga el cementerio! ¡Señor! ¡He puesto una foto de mi abuela! La Ayuso parece que ha copiado en carnita. Como todo mi programa electoral, cariño. Está copiado de... ¿Sabes de qué? De Trump. Soy trilingüe, cuatrilingüe y, sobre todo, bilingüe para las amigas. Sobre todo, unilingüe. Los zapatos, porque son las raíces del ser humano. ¡Ja, ja, 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 ja! Me veo un poco cómoda, estoy ya, que no puedo. Es que toco muy bien. Igualita que las mías. ¡Ja, ja, ja! Yo soy más... visual. ¿Por qué me despiertas? ¿Por qué? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Vale! 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 El problema de las drag queens son sus cabezas liberales. ¡Liberales! Además, el problema de las cabezas liberales es que luego pasa esto. Nuestro pequeño Doki y las cabezas liberales lo arrancaron de las calles de Madrid. ¿Quién es la cosa tan bonita del mundo? ¡Ay! ¡Ay, perdón! Necesitaría ver eso. ¡Ay, qué rico bailar en mi hora, ole! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué plan! ¡Pa-ga... ¿Dónde está la cámara? ¡Pa-ga-me! La herencia de Pakirri. Le queda mucho a esto que dime qué hora es. Dime qué hora es. ¡Silencio! ¡Nadie! ¡No ganan a nadie! ¡Nadie! ¡Arriba! ¡Bien! Tanto maricón. Voy a cerrar esto en cuanto acabe. ¿Han cortado ya? ¡Ajá! Vengan a hacer…